Welcome to the Millionaire's Voice Glass. Vuelve a la casa de papi, ¿Sí? Pa' que te venga de gratis. Ponte pa' lo tuyo que volvió tu chamaquito favorito. El que te activa y te pone el capi. Vuelve a la casa de papi, ¿Sí? Pa' que te venga de gratis. ¡Vamos al Rapi Born! Lista, tengo un Maquinón que lo lleve en un viaje. Ostras. directa que el asiento te da masaje. Esto es pa' que se relaje, para ver la media luna bajo el traje. Lista, tengo un Maquinón que lo lleve en un qué, Tírate pa' atrás que el asiento te da masaje. Esto es pa' que se relaje. Con el jefe ninguna para peale. A ellos lo que les gusta de mí es que yo no me tranco. Besos en el banco, tengo unos cuantos. Movimiento mundial como Daddy. Todas las gatas bien venidas al party. Bebé del cocktail, si quiere traigo vino. Aquí nadie está al garete, todo el mundo pisa fino. Así que dile a tu novio que no se ponga problemático. O le pasamos por encima con los neomáticos. Jacky man is here, obligao' llego en el Panamir. Voy a cien por hora quemando biela cuchillera. Hablé mir, pero vendo como Vinnie Peer. Sigo dando palo palo como Villan Biel. Estamos clear, hoy nos vamos de luna de mir. Si a tu novio no la acepta ni la tarjetita encierge. No fear, dile que mejor no interfere. Que nosotros matamos a los puercos Happy New Year. Pana Panamera, mucha guilla era. Conmigo rapuesta dominando el aro era. Tengo mi disquera, viajo donde quiera. Ya yo tengo un manco así que guarde sus carteras. B.Y.B.K. Lista, tengo un maquinón que no lleven un viaje. Tírate pa' atrás que el asiento te da masaje. Esto es pa' que se relaje. Para ver la media luna bajo el traje. Lista, tengo un maquinón que no lleven un viaje. Tírate pa' atrás que el asiento te da masaje. Tírate pa' que se relaje. Relax. Tírate ahora también. Preبد y terminó una para peón. Si aún estás enferma, sigo teniendo tu cure. Puedes montarte nuevamente en mis Panamera. La factoría del flow puesto pa' lo de nosotros. Cuidado eso es lo mejor. Ese año me compro otro. Blanco mi color santo, Austin. Alcan en la mara dish con D.Y. Prestige Tú sabes muy bien los que tienen el control Así que hazme el favor y módate con los que son Ria Welcome to the Millionaire's Voice Club En el Panamera, en el Panamera Conmigo, rapuera dominando la nueva era Ya, 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 o donde quiera D.Y. Ya, ya, o donde quiera Pántate con papi, alcan en el Panamera Conmigo, rapuera dominando la nueva era Siempre he visto si no hay menso En el Panamera Prestige Dice, aleluya Dice, dice, aleluya El rapo de porro Brown me, brown me, brown me La mano negra Optimus Arca Prestige Welcome to the Millionaire's Voice Club Alcan en el Pan D.Y. Daddy Yankee El máximo líder Big bitch Luyan El rapo de oro Brown me Optimus Arca Flow Factory El cartel This is another million dollar remix Musicologo Menes Igual Los de la NASA Papi Arca Optimus Reborn No paramos Dead 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 Dead